Vamos a hacer otra transmisión principalmente allá en la premiación En la premiación que se va a dar más al rato Yo creo que va a ser ya alrededor de las 9, 10 de la noche aproximadamente Va a ser diferente porque pues obviamente Va a ser pues con sana distancia y pues Y si siguen llegando los vehículos poco a poquito Ahí está llegando otro carro más Y pues todo es bien con todo porque pues obviamente hasta que no llegan ahí Ahora si ya empiezan Empiezan para poder tomar sus tiempos, ¿no? Y muchos están peleando por segundos Por eso estos que vienen ahorita, mira, llegan a otros atrás Y ya se juntan Pues vamos a seguir transmitiendo un poquito más Ahí vienen lo que son las medallas justamente Que se entregan de Finisher Ahora si que el equipo Funky Business Que está por aquí Terminando esta cubila mil 2020 Higretación Su medalla Prácticamente Todo Eso, muy bien Felicidades y bienvenidos No la quiso compartir Felicidades, que bonita medalla, eh Que bonita medalla, eh Felicidades ¿Cuál es tu nombre? Jorge Cano Perfecto, Jorge Oye, ¿qué tal? ¿Qué sintió de haber terminado esta cubila, amigo? No, mucha emoción Mucha emoción, mucha alegría ¿Qué te parecieron los dos días de ruta? Muy perros Pero lo que más me gustó fue este último tramo Está muy bueno, ¿verdad? El río estuvo muy chingado Está impresionante ¿Ya lo habías corrido ese río? Una vez, pero esta vez estuvo muy perro Muy diferente, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas señores ya para que avanzen y que descansen Hasta luego, bye Perfecto, parte de Bonkibirme Los amigos acá toman las fotos y todo de recuerdo Así que Que sigan avanzando Y sí, siguen llegando más todavía La gente del equipo Estela quitando los equipos también En esta gran fiesta de la cubila 1020-20 Que se están buscando el día de hoy Llegamos muy apenas, la verdad O sea, ahora sí que salimos de parras Corriendo después de Yaira Que salió en su clase de 16 Y salimos para acá corriendo Para poder llegar lo más puerto posible Y ahora sí, no alcanzamos a las motos Ya lo bueno fue que alcanzamos a los carritos Los que ustedes Y pues bueno, ya ahorita vamos a ver Qué más llega por ahí Ya están llegando los carritos Como poco Todos los side by side Hasta luego El equipo Funky Business Presente Y así siguen llegando ya más Ya los que ustedes están llegando Por ejemplo Por ejemplo La Quartz de Carlos Pues llegó rápido La verdad Todos celebraron con sus medallas Los amigos Ahora sí que todos festejando Mucha gente de baja Que está viniendo aquí Muchos participantes de baja Que se están viniendo a esta cubila 1000 La verdad es muy recomendable Si tú tienes la oportunidad Háganla No importa que sea turística No importa que sea de carreras Háganla esta cubila 1000 Es un evento de clase internacional Con un gran apoyo Por parte del gobierno de Coahuila Y que la verdad Son muy profesionales Y cada vez Están haciendo mejor Mejor y mejor evento A ver Así rapidito ¿Cómo están compadre? ¿Cómo les fue? A ver Pues sube tu medalla Hombre excelente ¿Con quién está con gusto? Con Iván Rivera Antonio Garza Excelente Oye ¿Cómo les fue este segundo día? No Muy padre Todo muy perfecto Nos escuchamos una vez Pero no Pero fuera de eso Normal ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció en general La cubila 1000 Este año? Muy bien organizada Perfecto Todo Todo A labor Todo excelente ¿De dónde son ustedes? De Moncloa Coahuila Moncloa Coahuila Perfecto Aquí casi casi que locales ¿No? Así es Excelente Pues felicidades Y disfrutar con la familia Muchas gracias A todos Platicamos Bueno pues ya está Mira con la hija Y con la esposa ya Amistades